Luego de dos años de ausencia, la categoría mayor de los arcones de la Universidad Veracruzana reapareció en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. En su regreso y primer partido como locales, recibieron a las Panteras del siglo XXI de la Ciudad de México, en donde el marcador favoreció a los visitantes 16 a 0. Tras finalizar el encuentro, el Head Coach de los de la UB comentó lo siguiente. Sí, claro, lo que platicaba yo con ellos es eso, que nos faltó ser disciplinados. Nos empezamos a tener una gran desesperancia de querer ganar sin ser respetuosos del sistema de juego ofensivo y defensivo de nosotros. Y cuando quisimos subirnos a esa parte tan importante de la disciplina del fútbol americano, nos empezó a ganar, a ganar, a ganar, nos dimos por vencidos y empezamos a cometer puras cuestiones que no tenían nada que ver con lo planeado en la semana. Obviamente las condiciones del juego fueron para los dos equipos y creo que a nosotros nos faltó esa serenidad. Esa serenidad que tiene mucho que ver con el no haber jugado durante dos años. Ellos querían hacer más de lo que tenían que hacer y en este deporte tienes que hacer única y exclusivamente lo que te corresponde. Hoy fuimos indisciplinados y la consecuencia fue esto. En la segunda jornada de la conferencia centro, donde están sembrados en la UNEFA, el próximo sábado 10 de septiembre, recibirán en casa y en el mismo horario a los toros de la Universidad de Chapingo. Sí, claro que sí, creo que esta experiencia que nos deja este juego nos va a hacer un poco más de conciencia en los jugadores, un poco más de conciencia en todo el equipo para mejorar en la semana y obviamente sacar el juego contra Chapingo. Y bueno, como le decían yo a los jugadores, no hay que desesperarnos porque es el primer juego de temporada, faltan siete juegos y en nuestras manos está el poder calificar a lo que sigue la temporada. Cabe mencionar que en la tercera jornada y primera salida, los halcones visitarán el próximo 24 de septiembre a los lobos de la Universidad Latina de México. Informo para RTV Más Deportes, Alán García. Gracias por ver el video.